Este es mi nacimiento espiritual y estoy en un viaje espiritual. Soy la progenie nacida de la boca de Brahma Baba. Baba nos ha dado esta vida Brahmin para servir a la Yagya. A través de nuestra pureza y también del conocimiento. Yo aprendo el conocimiento, enseño el conocimiento. Es un nacimiento alóquic espiritual. Y se me ha dado la meta de llegar a ser un ángel de un Brahmin. La renuncia de la conciencia del cuerpo. Hacer tapacia. Y servir por medio de las palabras, los pensamientos, las palabras y las acciones. Eso me ayuda a ir más allá. Ser desapegada. Ser muy liviano. Liviano y luminoso como un ángel. Brillante, transparente. Tener la forma de luz brillante. Y con las alas de la pureza y los pensamientos elevados. Yo sirvo como un ángel. Hago a todos livianos. Remuevo el sufrimiento de todos. Conecto a todos con la fuente, con Baba. Y con este estado angelical. Me convierto en la semilla, el punto de luz. Desde este estado. Y adopto mi estado eterno. De completa pureza, paz, amor. Y desde mi estado eterno. Mi estado, emerge mi estado divino de deidad. Y desde el estado divino. Y del estado divino. Que es un estado digno de adoración. Y al avanzar más. Con el tiempo. Se crean mis memoriales para la adoración. Entonces, de ser digno de adoración, llego a ser adorador. Desde el estado divino de adoración, llego a ser ángel otra vez. Ahora, tomemos drishti de Baba. Ahora, tomemos drishti de Baba. Como Baba está en su forma angelical. Está lleno y es adorador. Está lleno y es adorador. Está lleno y es adorador. Entonces, yo sigo a Baba. Bienvenidos a Vyakti Paribar. Hoy es el décimo día. Peregrinación del recuerdo. Poder del yoga. Yogbal. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti a todos. Feliz de verlos a todos. Hemos estado hablando de la conexión del yoga y la inculcación de virtudes. Uno de estos días, especialmente cuando se está acercando el mes de enero. Cualquier virtud que yo piense, inmediatamente Brahma Baba viene frente a mí. Muchas almas ancestros vienen frente a mí. Por eso doy su ejemplo, porque continúan viniendo frente a mí. Y me siento muy bien, porque a veces ustedes pueden sentir que es un destino muy elevado, mucho esfuerzo. Pero cuando miramos a Brahma Baba y las almas ancestros, podemos decir, pero ellos alcanzaron su destino. Entonces, si Brahma Baba lo hizo y nosotros somos sus hijos, ustedes también alcanzarán su destino. Y eso hace que uno se sienta bien. Cuando pienso en Brahma Baba, me siento bien. Cuando hay poder del yoga, buen yoga, entonces también hay mucho coraje en nuestra vida. Cualesquiera desafíos que haya, pero no nos molesta. Porque nos decimos, yo definitivamente lo puedo hacer. Porque yo recuerdo que una cosa que Daddy Yankee siempre me decía, no es imposible. Una vez querían que yo fuera a algún lugar en Asia y en esos países se requiere visa. Entonces yo dije, está bien, voy a solicitarla. Pero era muy urgente para un programa. Entonces la hermana que iba a ir no pudo ir y yo tenía que reemplazarla. Y cuando llamé, me dijeron que tomaba tres días dar la visa. Entonces llamé a Daddy y le dije que era imposible. Y Daddy dijo, no, es posible. Nada más ve ahí y ellos te van a dar la visa. Entonces siempre hay una elección. La persona intelectual diría, pero ellos dijeron que eran tres días. ¿Cómo nos la van a dar? O si no, uno puede tener fe y decir, bueno, vamos a ir y ellos la pueden dar. Entonces yo traté las dos. Y entonces a veces uno piensa, pero ¿cómo la van a dar? Si son tres días, ¿cómo me la van a dar? Y en otro momento dije, ok, vamos a tratar para ver qué hay ahí. Si no me la dan, pues. Pero a veces también ocurren milagros. Y en muchas ocasiones, cuando alguien está atrapado en algo, dice, hagamos algún milagro. Y yo digo, ¿qué milagro podemos hacer? Pero tener este pensamiento de que nada es imposible y nada es difícil. Yo sé que el coraje de Daddy Yankee era. Solíamos viajar y una vez íbamos para Brasil, pedimos que nos pudieran juntos. Y en el aeropuerto, cuando uno baja del aeropuerto, tiene que subirse al bus. Y entonces el bus estaba, el bus estaba casi lleno. Y entonces en una ocasión yo pude subir al bus, pero en otra era muy difícil porque no me dejaban. Y en esos países que uno no conoce el idioma y uno no puede decir nada. Pero ella nunca se daba por vencida. Y no pensaba que eso fue difícil. Yo todavía pienso en esas situaciones. ¿Cómo es posible alguna cosa? Entonces, debido al poder del yoga, hay coraje. Con Brahma Baba también. Yo creo que nunca escuché a Baba decir, es imposible que esto suceda. Y cuando mantengo el coraje, no es que yo lo estoy haciendo, es que tiene que suceder de acuerdo al drama. Baba hará que suceda. Yo solo tengo que mantener el coraje. Y yo creo que todos nosotros, cuando pensamos que hemos, pensamos que hemos hecho muchas tareas en que se necesitaba coraje, sentimos que fue Baba el que lo estaba haciendo. Yo me volví un instrumento para crear mi fortuna. Yo siempre digo que la tarea de Baba se va a realizar de todas maneras y que yo soy un instrumento para hacerlo y tengo esa fortuna. Entonces, todos nosotros en nuestra vida tenemos que mirar la cualidad del coraje. A veces es difícil alguna cosa. Pero profundamente, cuando hay una conexión con Baba y sabemos que Baba hará que suceda, mantenemos el coraje. Entonces, esto es lo que he estado usando en mi vida, en el presente, la cualidad del coraje. Y tal como dije, Daddy Yankee estará frente a mí, Brahma Bhabha estará frente a mí. Entonces, como con el poder del yoga, no es solo el poder del yoga, sino algo profundo. El yoga puede hacer que yo siempre esté atenta en la tarea de Baba como un instrumento. Y esa fe y creencia profunda tiene tanta energía. Ahora conocemos mucha gente y todo eso, pero cuando comenzamos el servicio, yo comencé en el año 57 al inicio del servicio en India. Habían llegado de Pakistán, estaban buscando lugares. Entonces, yo fui con Daddy de pueblo en pueblo para presentarlas. Entonces, esto era el inicio. Pero como a cada paso la experiencia era internamente, puede haber fe, puede haber conciencia. No solo estoy recordando a Baba, pero es que es la tarea de Baba. Ustedes escucharon ayer la historia de Daddy Rukmani. Algo que es que uno nunca pensó que pudiera hacer, pero uno lo puede hacer si mantiene el coraje. Entonces, todas las cualidades de las que he hablado como la verdad, la confianza, la paciencia, el amor y el coraje junto con ellas. Cuando hay coraje, nada es imposible, tal como lo dije. Y lo que está sucediendo mucho, nuestro poder del yoga va creciendo y lo que hemos acumulado en nosotros, poder de pureza, poder del amor, cada pensamiento. Como Shri Krishna, él vio, él eliminó al diablo con el Swadarshan Chakra. Yo no es que voy como un ángel, pero envío los pensamientos. Es muy sutil, pero si experimentamos, entonces Mansa Seva no es que yo voy a ir allá. Pero cualquier cosa que se haya acumulado en el alma, esa cantidad de energía y poder es lo que el pensamiento tiene. Y cuando ellos muestran flechas, es que el pensamiento hará que todo se logre. Tengo solo un pensamiento poderoso. Uno lo puede hacer poderoso en ese momento, pero cualquier poder que uno haya acumulado, el pensamiento está ahí. Entonces, de ese pensamiento acumulado, el pensamiento sale como una flecha y es a cumplir la acción angelical y lograr la tarea. Entonces, cada paso tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar que yo tengo que mantener el coraje. Algunas personas logics tienen mucha valentía, eso es diferente, pero este es un coraje que viene de nuestra confianza, de nuestro poder del yoga, de nuestra pureza. Podemos decir entonces que nada es imposible. Y hoy desde la mañana he estado pensando que todos deberíamos tratar. En un segundo puedo conectar mi mente con Baba en medio de cualquier acción, confusión, ruido, cualquier cosa. Es muy bueno porque si no lo puedo hacer, conectarme con Baba, entonces tengo que ver a dónde es que está atrapado el intelecto. Para la mente estamos muy conscientes acerca de los pensamientos, pensamientos que vagan, pero el intelecto también es muy importante. Como Baba dice, hacer acciones. Ahora, el intelecto está con Baba haciendo acciones, se requiere el estado, el intelecto está, no solo está lleno, sino que se requiere la concentración para cualquier cosa. ¿Pudieron entonces reflexionar? Entonces, cuando Baba dice yoga del intelecto, Man Man Abab, dice Man Man Abab, pero también yoga del intelecto. Entonces, yo me doy cuenta de cómo tenemos que ver cómo estoy usando el intelecto en medio de lo que sea. ¿Puedo yo solo detenerme en un minuto y conectarme con Baba? Es muy bueno porque si ustedes, si ustedes siguen yendo hacia la situación, porque lo que yo digo es que la primera atracción del intelecto es hacia el cuerpo, el propio cuerpo. Y por eso Baba sigue diciendo estar, es el cuerpo el que siempre está atrayendo el intelecto. No pude dormir, me duele aquí, etcétera. Entonces, Baba está haciendo, está diciendo que practiquemos el estado incorporal. También karma yoga, porque Cuanto más, porque ustedes, cuanto más usen el cuerpo, más saludable va a permanecer. Había una, una hermana en Global Hospital, en la cocina. Ella hace muy buena comida. Ella decía que por lo menos podía sentarse y cocinar y ella cocinaba siempre y ella decía, así olvido que mi cuerpo no está bien. Pero si ustedes se sientan y dicen, mi cuerpo no está bien, entonces lo van a sentir cada vez más. Entonces, el intelecto va hacia el cuerpo. Y lo segundo es las relaciones del cuerpo. Las relaciones del cuerpo. Mi tío, mi sobrino, mi... Yo ya ni recuerdo quién es tío, quién es sobrino. Mi este, mi el otro. Todas son relaciones del cuerpo. Baba dice. Eso también atrae el intelecto. Porque sucederá y que las relaciones del cuerpo lleguen. Tal vez... Pero el intelecto no debería ser atraído. Porque eso... También el intelecto es atraído hacia las situaciones. Esto pasó, lo otro pasó, esto... A veces... Cuán rápido pasan las cosas, pero yo... Yo noto cómo el intelecto es atraído una y otra vez. Cualquier atracción del intelecto no va a ayudar y no va a permitir que el intelecto vaya hacia Baba. Entonces, lo que tienen que hacer mientras están haciendo acciones, siéntense y vean si pueden sacar el intelecto de donde está en ese momento. Hoy lo he estado tratando yo. Manten... Viendo... Es una buena práctica. Porque eso va a ocurrir, ¿no? Cuando... Cuando venga nuestro examen final, si mi intelecto está atrapado. Pero esto es... Se necesita atención y práctica. Prestamos atención y practicamos de cuando en cuando durante el día. Remover el intelecto de lo que tengo que hacer. No quiere decir que no voy a hacer las cosas, pero ¿por qué el intelecto tiene que estar pensando tantas veces? Esto sucedía a pasarme, pero luego yo presté atención. ¿Hacia dónde va el intelecto ahora? ¿Es un hábito nada más o es el momento correcto? ¿Es mi mente o es que está mi mente? Es el hábito del intelecto. Entonces... Pero es una buena práctica pensar qué tengo que hacer mañana, pero ¿por qué no puedo conectar mi intelecto con Baba? Por ejemplo, en Amritvela es bueno porque uno no piensa mucho y uno siente las señales de Baba y la presencia de Baba, especialmente. Eso es el intelecto sabe lo que tiene que hacer. Como mencioné ayer, pensamos mucho, pero si el pensamiento viene de Baba y uno siente que es tocado por Baba, entonces las cosas se hacen. En el sentido que el obstáculo se puede remover y también la tarea se puede lograr, entonces no mantener la mente y el intelecto involucrados. Recuerdo que Baba solía decir mucho, había babdada. Didi Manmojini solía decir, mantengan libre la línea del intelecto para ver... Todos tienen que ver cuánto estamos tomando de Baba en la forma de pensamientos, en el intelecto también. Y ustedes sentirán que lo que están haciendo es completamente a otro nivel, un mínimo esfuerzo, mucho logro y levedad. Tenemos que continuar planeando y haciendo y pensando, pero si ustedes van hacia un nivel un poquito más alto, cuando ustedes sienten que están inspirados o son tocados para algo, o incluso una solución o una respuesta correcta, entonces estarán operando en un nivel diferente. Y también pienso que aquellos que son almas cooperadoras, también se van a fijar en ustedes y van a ver de qué, en qué nivel están ustedes trabajando. Y si es más alto el nivel, entonces es muy claro el pensamiento, ya sea el pensar, el hablar, y entonces podemos inspirar a otros. Una vez Daddy Yankee dijo, le puedes decir a las personas, y ellos no lo hacen, pero si las inspiras, y ella en broma solía decir, lo que yo hago inspira a otros, porque la inspiración es la energía que hará que la gente haga las cosas en la forma correcta. Entonces, cada uno de nosotros tiene que trabajar en nosotros, en cada uno, en uno mismo, y mantener la mente y el intelecto, que no estén muy involucrados para que Baba me hable y me diga. Y sucederá en un momento como el de ahora, porque Baba quiere que nosotros tengamos ese estado. Y si nos va a llevar a todos al hogar, tenemos que tener esos hábitos para que podamos ir allá. Y la atención es no mucho pensamiento, pero no involucrar mucho el intelecto en todo. Entonces, su nivel de pensamiento, el nivel del pensamiento, del intelecto, y ustedes van a sentir internamente, wow, yo no pensé esto. Y entonces, inmediatamente empezarán a pensar todo el tiempo. Yo estaba pensando, yo veía esta gran yagya, pero pensaba, ¿cómo ellos pueden estar haciendo eso? Ellas rumian el conocimiento, comparten el amor, hacen picnics con nosotros. Hay ciertas cosas. Yo a veces pienso, bueno, el drama tiene que continuar y tal cosa debe suceder. Y así me sentía muy leve yo. El tiempo está moviéndose, las cosas se mueven, porque yo estoy pensando que esto debe pasar si las cosas pasan. Entonces, Dadi Gulzar, el eslogan de ella era, ya está hecho, ya sucedió. Sucedió el kalpa pasado, sucederá ahora. Y ella, le decíamos a ella planes grandes y ella decía, sonreía. Y ella, habíamos pasado cinco horas planeando y ella decía que va a suceder. Ahora mismo yo muchas veces me digo a mí misma, sucederá, ya sucedió, está en el drama, ¿no? Entonces, mi hacer, también internamente, muy bien, hagan, hacerlo hasta donde se pueda y ver el drama también. Una cosa es observar el drama cuando estoy desempeñando mi papel. Otra cosa es ser un observador desapegado cuando no estoy desempeñando mi papel. Mucha, mucha, mucha reflexión y práctica. Y cuando el intelecto se puede conectar con Baba, la mente puede tener concentración y conectarse inmediatamente con Baba. Esto también es, en una forma, poder del yoga, yoga-bali. Y tenemos que usar eso más y más. Om Shanti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!